Para efectos dramáticos, hemos adaptado algunos sucesos de la historia de Noé y el diluvio. El Arca de Noé ¡Sorna! 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 ¡Gracias! ¡Ejército de Sodoma! ¡Váganlo! ¡Ejército de Gomorra! Dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. La tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y yo los destruiré con la tierra. Génesis 6.3 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, Noé! ¿Qué sucedió? Un cobarde me golpeó por la espalda. ¿En qué parte? No puedo sentarme. ¿Y tú, Miqueas? Tuve suficiente, Noé. Hay muerte y oscuridad para mí. Soy una sombra. Tírenme en el hoyo más cercano. ¡No! Terminó. ¿Pero quién ganó? ¿Quién perdió? ¡No! ¡Solo! 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 ¿Te sientes mejor, Los? Soy muy feliz. Sobrevivimos. ¡Vamos! ¡Golpéame! ¡La muerte pasó de largo! ¡Tengo cien años de vida! ¡Celebra, Noé! ¡Es un gran día para estar vivos! ¡No! ¡Esta es la mejor parte de la lucha! ¿Vino? ¿Mujeres? ¡Cállense! Y canciones. No me importan mucho las canciones mientras haya mucho vino y mujeres. Oye, ¿no te quedaras a la orgía? Tengo náuseas por todo esto. Solo espero que Dios comprenda que hago esto como ciudadano. Para ayudar a la ciudad de Nací. ¿Qué dios es ese? El dios de todos. No, el dios de Sodoma y Gomorra. No. Lamentablemente. ¿Dónde está? ¿Dónde mora? Creo que está en la tierra. En el mar, en el aire que respiramos, está a nuestro alrededor. Pensé que nadie podía verlo. Es cierto. ¿Y oírlo? Tal vez. Eso es muy convincente. ¿Cómo conociste a ese dios tuyo? No lo sé. Oh, no, eh. Eres mi mejor amigo y te amo como a un hermano, pero eres muy extraño. Por eso las personas dicen que estás loco. Pero con buen corazón. ¿Quieres que le diga a tu esposa que llegarás a casa en unos días? Sí. Dile que tengo que descansar. Estoy herido. ¿Sabes? Antes la traía conmigo. Ahora es mejor darle un beso de despedida. Tú y tu esposa tienen muy mal carácter. Acompáñame. Acompáñame. Oye, Noé. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Cuídate, amigo. ¿Y tú? ¡Espéren! ¡Espérenme! ¿Cómo que ya se va? Esto es lo mejor de la guerra. ¡Hace que olvides la sangre! Ese Noé está a loco de atarme. No es el mejor hombre que conozco. Si hablas mal de él, te arrancaré el corazón y las entrañas. ¡Vámonos, óptimo! ¡Vámonos, óptimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. Fue buena matanza. Me hubiera gustado ir. Hubiera matado a uno o dos, puedes estar seguro. ¡Eres un desacido! ¡Maldacido! Podremos acabar con los de Gomorra. Sí, ganaremos mucho dinero. ¡Perdonaremos a muchos! ¡Perdonaremos a los de Gomorra! ¿Estás bien? ¿Te hirieron? Sí, estoy bien. Escuchamos que ganaron una gran batalla. Ganamos. ¿Fue terrible? Aunque sé de mi deber, no lo haré de nuevo. ¿Estás bien? Eso es lo que importa. Llamaré a los niños. ¡Niños! ¡Niños! Vengan a ver quién llegó. ¡Vamos! ¡Papá, ¿cómo fue? ¡Deprisa! ¡Baje! ¡Papá! ¡Deprisa! ¿Nos trajiste algo? ¡Papá! ¡Papá, tanto mataste! ¿Cómo fue? ¿Fue interesante? ¿Puedaste y cantaste cuando ganaron, papá? Debiste matar a cientos. No maté a nadie. ¿Nos trajiste algo? ¿Nos trajiste una espada de recuerdo? La oreja de alguien. ¿Trajiste la oreja de un enemigo? ¡A una nariz! Nadie tiene la nariz de a uno de Gomorra. La colocaríamos ahí. Su padre viene desde muy lejos. Está cansado. Déjenlo descansar. No lo molesten. Bien, mamá. Luego les platico. Estén agradecidos de que esté en casa. Vamos, Cam. Que descanses, papá. Duerme bien. Toda esa muerte y destrucción. Todos en Sodoma están de acuerdo. Y yo soy el único que piensa que está mal. No, no estás mal. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Soy yo el Señor, tu Dios. Creador del cielo y de la tierra. ¿En verdad eres tú, Dios? ¿Eres tú? Sí, soy yo, Noé. Pero, ¿hablas con mi voz? Por supuesto. Soy el Creador. Tu voz es mi voz. Mi voz está en todos lados. Ahora escucha con cuidado. No tenemos tiempo. La humanidad es maligna y ha olvidado cómo escuchar. Tú, Noé, has permanecido puro y por eso puedes oírme. Quiero que subas al monte Topec. ¿Al monte Topec? ¿Por qué al monte Topec? Te esperaré. Sobre el monte Topec. ¿Puedes explicar a mi esposa, Namá, que voy porque me lo ordenas? Acabo de regresar. Ella entenderá. Pero confía en mí y ten fe, porque tú, Noé, eres mi elegido. Pero... Pero, señor... Monte Topec. Señor... Hablé con Dios. ¿Sí? Hablé con Dios y él me respondió. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que fuera al monte Topec para hablar con él. ¿En serio eso te dijo? Amor, habló conmigo. Es verdad. Todavía no nos platicas de la lucha y la matanza, papá. No tenemos de qué presumir. El matar personas no es algo para presumir, hijo. ¿Te gustó hacerlo, papá? Al señor Dios no le gusta. Pero a todos les gusta. Por eso está molesto. ¿Dios te lo dijo, papá? No, pero sé que lo está. Sabes mucho de Dios, papá. Casi nada. Pero más que los demás, trabajen. Debes sentirte orgulloso, papá. ¿Recuerda la historia del niño que estaba tan orgulloso, que se convirtió en abeja, que volaba y zumbaba? ¡Te atraparé, papá! Muy bien, fue todo. Fue suficiente. Regresemos a trabajar. Noé, te busco la esposa de Lod. ¿Dónde está mi esposo? Regresará con el ejército. ¿Por qué lo regreso contigo? Estaba herido. ¿Herido? ¡Oh, herido! Vaya historia. Usaría cualquier excusa para no regresar a casa. Cuando formaron el ejército, fue el primer voluntario. El oficial de reclutamiento solo tuvo que decir, te queremos. Y él dijo sí de inmediato. Y salió por la puerta. Y no creas que no sé que eres su mejor amigo. Y sé que tú lo estás encubriendo. No tienes por qué ofenderlo. ¿Ofenderlo? No soy grosera. No lo ofendo. Tengo mal carácter, pero nunca soy grosera. Mamá, ¿por eso no quiere regresar Lod a su casa? ¡Mira cómo es gracioso! ¡Hazte muy atrasado! Iré al monte Topec esta tarde. Entre más pronto, más pronto regresaré. ¡Espérenme! ¿No lo discutirás? Cuando se trata del señor, he decidido no pelear, Noé. Siempre discutes con señor o con señor. Sí, y es porque te amo. Muchachos, vengan acá. Saldré cinco días. Quiero que cuiden a su madre y sean buenos. ¿En qué orden, papá? Háganlo al mismo tiempo. No, no, no. Estoy sin aliento. Comí demasiado. Mamá es buena esposa, pero mala cocinera. Puede quemar el agua. Recuerdo un perro que alimentó. Nunca se fue. No podía moverse. Sin embargo, después de todos estos años, una sonrisa suya llena mi alma. Hola, señor. Soy yo, Noé. Ya llegué. Estoy aquí. Señor. Señor. Caminé mucho. Noé, estoy aquí, señor. Estoy aquí esperando pacientemente, como te dije que estaría. ¿Por qué me pediste que viniera aquí? Tengo que darte una noticia impactante. Destruiré a Sodoma y Gomorra. ¿Sodoma y Gomorra? Por azufre y fuego. Porque son una abominación para mí. Mi creación, noé. Te amo. Bien. Todos morirán. Todos. Todos menos tú. debes ir por tu familia y salir de Sodoma de inmediato. Pero Sodoma es nuestro hogar. De inmediato. Pero, ¿cómo sé que eres quien dice ser? Tal vez sea demasiado pronto para pedirte que tengas fe. ¿Necesitan una señal? No estaría de sobra. Bájate la montaña ahora. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Fue una señal convincente, noé? Más que suficiente, señor. Tú y tu familia salgan de Sodoma. Deprisa. Queda poco tiempo. ¿No hay forma de salvarla, señor? ¿Salvarla? Es mi hogar. Nada me complacería más que podrías encontrar a 50 justos que vivan ahí. ¿50? ¿Podrían ser 10? Muy bien. Si puedes encontrar 10 personas justas, Sodoma se salvará. Gracias, señor. Ah. Ten cuidado. Fíjate dónde pisas, noé. ¿50 de Sodoma? Pedí que fueran 10. Tenemos que darle una lista de 10 justos. ¿Lot es uno? Yo no llamaría justo a Lot. No, pero es buen amigo. Y es el primo de tu hermano, Abdias, así que es familia. Muy distante. ¿Y su esposa? Tiene muy suelta la lengua y mal carácter. Está llena de envidia y contienda. No creo que haya hecho algo bueno. Pero es esposa de Lot. Muy bien. Son dos. Bien, bien. ¿Qué tal? Natán. Ese viejo duerme con mujeres jóvenes, muy jóvenes. Mejor Jeroboán. Jerón lo hace con niños. ¿Qué tal Jeremías? Jeremías, Jeremías duerme con la esposa de Josué. Oh, no. Debes conocer a una mujer justa en Sodoma. Oh, sí. Está... Ah, no, no. No, está, no. No, ella no. ¿Qué tal? ¿Qué? Oh, no. No sirve. Tampoco. Lo siento. No... No conozco... ninguna. Lo siento. Tenemos que pensar esto juntos. Tenemos a dos que le podemos recomendar al señor. Debemos reunir otros ocho. ¿A quién tenemos? Alot y su esposa. Por eso el señor me dejó escoger diez. Sabía que no podría sin hacer trampa. Y si lo hubiera hecho, él lo sabría. Es hora de dormir, amor. No te tardes, querido. No pude encontrar diez gustos para recomendarlo sin hacer trampa excepto Lot y su esposa. No estoy muy contento con ellos. Así que Sodoma y Gomorra están condenadas. Ya están marcadas en el libro. Sal mañana antes del atardecer y ni tú ni Lot ni sus familias miren atrás. ¿Por qué no, señor? Serán tentados para regresar a ayudar a los condenados a morir. Aparta tu rostro de sus gritos de ayuda. Noé, no puedes hacer nada por ellos. ¡No! 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 ¿Por qué nos vamos? Porque las personas desobedecieron a Dios y los castigará por eso. ¿Por qué lo molestan las personas y serán castigadas por ello? Para los niños es difícil portarse bien, ¿verdad? Las personas se encuentran difícil portarse bien y tratan de evitarlo. Pero si Dios creó a las personas, ¿por qué las creó para desobedecerlo? Algunas preguntas no tienen respuesta, Carmen, pero hay que preguntarle. Yo lo hago. La ciudad será destruida esta noche. ¿Qué? Estarán a salvo si tú y tu esposa se van ahora. No quiero oírme. No mires hacia atrás. Noé, ¿quién te dijo eso? Dios. Dios. No hay tiempo. Nunca te he mentido. Solo vete. Noé. No mires hacia atrás. Oye, ¿qué quería ese loco? ¿Qué hacía Noé aquí tan de mañana? ¿Es mi mejor amigo? ¿Por qué? Nunca lo entendí. Ustedes no tienen nada en común. Noé es el único amigo que conozco que es feliz cuando yo estoy feliz. Tu amigo me arrojó sin piedad a una tina sucia. ¿Y? ¿Y? ¿Eso es todo lo que dirás? Responde, ¿y qué? Mi matrimonio debió haber sido amor a primera vista porque si lo hubiera pensado hubiera girado y corrido a tiempo. El problema contigo es que alguien te dijo que fueras tú misma. Me iré. ¿Te irás? ¿Te irás? Bien, desearía que yo lo hubieras hecho. ¿A dónde? Noé dice que destruirán Sodoma esta noche. Puedes quedarte en este aire viciado. Yo me iré. Yo me quedaré. Pues adiós. Pues adiós. ¡A un lado! ¡No estorbes! ¿Qué haces? ¡No quiero que nadie nos robe! No hay nada que valga la pena. ¿De quién es la culpa? Siempre has sido un flojo y nunca te ha gustado trabajar. Mi mamá siempre dijo que comenzaste en el fondo y capaz de hacia abajo. Tu madre. La boca de tu madre es tan grande que podría susurrar a su oído. ¿Esta es una fiesta privada o podemos acompañarnos? ¿A dónde se dirigen? Escuche, mi esposo piensa que destruirán a Sodoma esta noche. ¡Estás borracho! ¿A un lado? No. Lot solo bebe para tranquilizarse. Algunas veces tanto que no puede... moverse. ¡Búrlense, malditos! ¡Qué pena! ¡Ahora me burlarán de nosotros! ¡Nunca podré presentarme entre gente decente! ¡Nunca! ¡Suéltamelo! ¡Suéltame! ¡Esto es muy desagradable! ¡Qué desagradable! ¿A dónde iríamos, papá? No lo sé. No podemos andar por la tierra vagando sin tener un hogar. El Señor Dios es la estrella del norte y nos mostrará el camino. Ya casi es hora. ¿Nos destruirá a todos ahora? No mires hacia atrás. Te dije que no miraras hacia atrás. Lo harán a menos que hagas algo. Hay que aventarlos. Ven acá. ¿Qué sucederá, mamá? Tengo miedo. También yo. Sujétense al carro. Sujétense, niños. ¿Por qué no puedo mirar atrás? ¿Por qué no puedo mirar atrás? Es una locura. Puedo ver la casa. Es muy pequeña. Gracias a ti salimos de la oscuridad, al olvido. No conocí la felicidad hasta que me casé contigo. Ahora es demasiado tarde. Así son las cosas. No me mereces. Estoy enfermo y tampoco merecía eso. Escucha. Aprendí a vivir un día a la vez. Tengo el presentimiento que hoy será especial. Eso espero después de todos los problemas que pasamos. ¡Solvamos el Soloma! ¡Abran paso a nuestro ejército victorioso! 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 ¡Ha-ha! ¡Oh, no! ¡Yee! 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 Comenzó todo. ¡Gam! ¡Gam! ¡Camina! ¡Camina! ¡No está sucediendo! Tal como dijo Noé que pasaría, ¿lo ves? Tuvo razón por primera vez. Y te olvides disculpas, lo haré, lo haré. ¿Crees que estén destruyendo en la dos luz de la ciudad? ¿Dónde están todas las residencias? ¡Nunca nos hablan! Siempre con sus narices en el aire. ¡Tengo que verlo! ¡No, no, mire hacia atrás! ¡Tengo que verlo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Todas esas personas que nos humillaban! ¡No, no mire! ¡No, no mire! ¡Siempre nos trataron mal! ¡Como Mikeas y su esposa! ¡No, no potes! ¡No mire! ¡No mire! ¡No lo harán! ¡Morirán! ¡Y se pudrirán! ¡Tú nunca me dejaste hacer mi voluntad! ¡Nunca me divierto! ¡Quiero divertirme! ¡Ay! 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 Te lo advertí. 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 Tenemos que aprenderle a los niños. Son felices sin una razón. ¿Cómo olvidar lo peor? No puedo creer que Sodoma haya desaparecido. Qué bueno que estás bien con el Señor. Te consideró. Escucha a todos. Todo para que las generaciones de todo para que las generaciones futuras sepan lo que sucedió. No puedes confiar. No puedes confiar en ellos. Necesita necesita más viento. Necesita más viento. ¿Papá, ¿no? ¿Papá está hablando de Dios? ¿Papá, ¿está hablando de Dios? A veces parece que habla solo Nadie sabe lo que hace Se ve gracioso cuando lo hace Un día Llegó un flautista a nuestra calle Y tocaba tan lindo Que todos los que lo escucharon Se pusieron a bailar Incluso los que pasaban se unían al baile Pero Un sordo que no sabía nada de música Vio a estos hombres y mujeres Bailando en la calle Pensó que estaban locos Nosotros somos como el sordo, niños No escuchamos la música, pero Su padre sí No está loco Solo está danzando Iremos a Gerard Está entre Kadesh y Shur ¿Y allá qué es lo que vamos a hacer? Seremos granjeros ¿Qué sabes tú de granjas? Nada, estamos en manos del señor Granjeros ¿Granjeros? ¿Por qué granjeros? Somos tejedores ¿Qué sabemos de granjas? Cabras y rábanos Eso es todo Están sus...? Desde la segunda ¡Gerar! ¡Dense prisa! ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Vamos! ¡Cuérdense! ¡No empujes! ¡Vas a tirar a papá! ¡Oh, oh, 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 oh! Buenos días, amigos. ¿Vinieron por el camino? Así es, amigo. ¿Escucharon de morado? No deja pasar. No me muevas la cabeza. Iremos a Sodoma. No nos fue bien aquí, amigo. Solo hay granjeros que no compran nada. No, ahora iremos a Sodoma. Ahí sí hay mucho dinero. Sodoma desapareció. Fue destruida. Es solo humo. ¡Bang! ¡Puf! ¡Bang! 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 ¡Puf! La vida está llena de pena y dolor. Algunas veces pienso... que no deberíamos haber nacido. ¿A quién conocen que haya tenido tanta suerte? ¿Qué... ¿Qué es lo que pasó? Dios los destruyó por su maldad. Un asunto religioso, ¿eh? ¡Ah! Eso prueba que no... hay que meterse con la religión. No paga. Yo me concentro en... la ganancia. Creo. Creo que todo el mal del mundo se debe... a que Dios no creó... suficiente dinero desde el principio. Hay algo puro... y decente en el dinero. bien, veamos... si hay algo que les interese. Todo lo que su corazón y manos deseen. Listones y chucherías, ollas, sartenes, juguetes, sombreros... ¡Ah, sombreros! ¡Ah, sombreros para la familia! ¡Sombreros! ¡Bien, niños! Hace mucho calor. No ha llovido en meses. Necesitarán sombreros para protegerse del sol. No, gracias. ¡Ah, ja, ja! No, gracias. ¡Ah, ja, ja! No, gracias. ¡Ah, ja, ja, ja! Es muy hermoso. Aquí es donde Dios, el Señor del Mundo, quiere que estemos. ¡Vamos a jugar! ¡Sí, vamos! ¡Corre! Diez años después. ¡Sí, vamos! No puedes hacer que se vean mejor. Van de visita. Quiero que se vean muy bien. Se ven muy guapos, hijos. Cuídense, hijos. No se metan en problemas, que no los molesten. No me refiero a las mujeres, sino a los vecinos. No habrá problemas, papá. No tendremos ninguno. Nos tienen miedo. Somos diferentes. Son diferentes, ¿de acuerdo? Ya váyanse. Es un altar a Molly, el dios de la lluvia. Tienen un dios para todo, pero sin éxito. Mira sus campos. Nuestro dios es diferente. Solo hay uno. El único verdadero. Es más fácil orar a un dios que tener que orar a 100. En apariencia, es obvio, pero es más que eso. En verdad, Noé, todo es un milagro y una maravilla. Un milagro y una maravilla. Siempre encuentras las palabras adecuadas. Y tú encuentras las palabras detrás de las palabras. Suaves, débiles. Y luego sigue el silencio. Estás temblando, mi amor. Tengo miedo. Me dan miedo cuando los muchachos van a la aldea. Ahí nos odian. Nos harán daño si pueden. ¿Dónde están todos? Estás temblando, mi amor. ¿Quién es? ¿Hay alguien? ¿Quién es? Sam. ¿Dónde está mi hija? No entiendo qué sucede. ¿Ruth? ¿Ruth? Mi bebé. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Ruth? Me la quitaron. ¿Dónde está Ruth? Me quitaron a mi bebé. ¿Quién se la llevó? Los sacerdotes. Ellos al templo. Quédese aquí. No lo volveré a ver. Tendremos que pelear. Volvemos con algo de ayuda. Deberíamos ir por papá. No esperaré. No será necesario. Él sabrá que lo necesitamos. Morre, morre, morre. ¿Cómo va esto? No, así, no, así. Olvidé lo que haremos hoy. Sacrificará una virgen al dios de la lluvia, Mole. ¿Para qué? Para lluvia. ¿Para qué más? Lo olvido. Tenemos que elegir uno nuevo. ¿Lluvia? Ah, sí, por supuesto. Lluvia. ¿No es la pequeña Ruth? ¿Por qué la vamos a sacrificar? Es la virgen que estaba más a mano. Si hubiéramos tenido tiempo, incluso así no sería fácil. Son difíciles de encontrar. Pero conozco a la pequeña Ruth desde que era del tamaño de un grillo. Ya sacrificamos pollos, borregos y toros y no sirvió. Hola, pequeña. ¿Cómo está tu mamá? No lo haga. ¡Venga que le aprete el cuello! ¡Venga que le aprete el cuello! Y sacrificamos al gran dios Mole, que recompensará a sus seguidores con las aguas dadoras de vida del cielo. ¡Corran! ¡Venga que le aprete el cuello! 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 ¿Y ahora cómo salgamos de esta? ¡Maten a la chica! ¡Y a nosotros! ¡Son extranjeros y están locos! ¡Y tú! ¡Eres el más loco de todos! ¡Tal como tu padre! ¿Cómo puede decir eso? ¡Cortejo a su hija Esther! ¿Recuerda? ¡Son su futuro yerno! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Acábenlo! ¡Que tengan esto! Controlo mi ira y la guardo en mi bolsillo, pero cuando la necesito la saco. Ahora la voy a sacar. ¡Suéltenlos! O si no, ¿qué puede hacer? Vinieron aquí por nuestra tierra. ¡Y nuestras mujeres! Sus cosechas crecen mientras las nuestras fallan. ¡Es un hechicero! ¡Mátenlo! ¡Y a ella! ¡Maten a Noé! ¡Es solo un hombre! ¡Tengo al ejército del señor conmigo! ¡Son mentiras! ¡Sí! ¡Deténganlo! Señor, es tu turno. Lo que el señor Dios le hizo a Sodoma y Gomorra se los hará a ustedes. ¿Qué puede hacer él? ¡Oro 그대로 contribuye a todos ustedes! ¡Astra de hoy! ¡Astra de hoy! ¡Astra R overláy��를 a los queten! ¡Hola!!! ¡Astra de hoy! ¡Oh, mi chico! ¡Estamos de embarque paraки! ¡Lapéano! ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luna? ¿Qué te estás diciendo? No escucho nada No puedo ver Estoy sordo ¿Por qué tardaste tanto? Hola Hola, ¿cómo están? Tienen una hermosa granja Las demás son polvo ¿Cómo lo logran? Ah, es por el río Pero ¿y el tornado del mes pasado? Destruyó todo, excepto su tierra No tiene sentido El Señor Dios nos cuida Decidimos dejar de adorar a Mole Ahora adoraremos al Señor Creo que es lo mejor que podemos hacer Pero todavía no pasa nada El Señor necesita tiempo para conocerlos Para ver si son sinceros Se molesta cuando las personas le oran Solo cuando quieren algo Me necesitas Si otra vez intentan llevarte Me necesitas La próxima Estaré lista Hay una forma más fácil de protegerte, Ruth Te llevaron porque eras virgen Si no lo fueras, no estarías en peligro No lo intentes Espera Las mujeres dicen que perdieron su virginidad No es cierto Siempre saben quién la tiene Por supuesto Protegerás tu honor Hasta tu último aliento Pero aquí entre nosotros Es peor que la muerte No Dicen que lo que sucedió en el templo fue un milagro Nunca he visto uno Que es en realidad un milagro Bueno Si un mudo Le dice a un sordo Cómo vio a un niño cojo correr sobre el agua Eso es un milagro ¿Tu gente cree en el libre albedrío? Lo hacemos No tenemos opción ¿Por qué me haces preguntas? Quiero aprender Eres como yo Siempre le hago preguntas a mi padre ¿Como cuáles? Le pregunto sobre el amor ¿En serio? ¿Y qué te dice? Dice que Donde hay amor Uno puede dormir sobre una espada Y donde no lo hay Una cama blanda no es suficiente ¿Podrías decirme en qué estás pensando, Jafet? En misterios Como Como Dios creó a los animales O a las personas primero ¿Y por qué no hay sol en la noche cuando lo necesitamos? Yo pienso en cosas que nadie más ha pensado Por ejemplo Si tuviéramos piel como los animales No tendríamos que usar ropa ¿O sí? ¿Para qué sirven los resfriados, Jafet? Yo también me pregunto eso ¿Lo ves? Somos el uno para el otro Noé, tengo una tarea para ti Debes construirme un arca de 300 codos de longitud ¿Construir qué? De madera de gofer De madera de gofer No soy constructor, señor Bueno, tampoco granjero Pero prosperaste ¿De 300 codos de largo? ¿50 de ancho? ¿30 de alto? Yo hice el mundo en seis días ¿Pero cómo podría? ¿Ves esa vara de allá? Sí, esa Recógela Ahora dibuja ¿Qué es? Algo que tengo que construir ¿Qué? Es un arca ¿Una qué? Un arca ¿Qué es eso? Es un barco ¿Para qué necesitas un barco? Es para el señor ¡Hasta la finalidad! ¡Hasta la finalidad! ¡China Ages! Es su turno. A un lado, muchachos, caerá. Mira que sé. Ahí viene. Está totalmente loco. ¡Todos a cantar! Agua, agua nos rodea, ni una gota para beber. Agua, agua nos rodea, ni una gota para beber. ¿Qué quieres? Tienes trabajo que hacer en casa, papá. ¿Para qué? Nada crece en este calor. Por eso estamos aquí, para reírnos. ¡Qué gracioso es! ¡Bien! ¡Una vez más! ¡Con sentimiento! ¡Todos a reírse de él! Dicen que tu padre se volvió totalmente loco. ¿Qué es peligroso tratar con él? ¿Quién te dijo eso? ¿Es contagioso? Por supuesto que no. Entonces sí está loco. Es algo extraño. El señor le da órdenes a veces. Así que es la culpa del señor. Este señor es su dios, pero no tiene sacerdotes, ni templos, ni estatuas dedicadas a él. A Dios no le gustan las estatuas. Nadie sabe cómo es. Nadie lo ha visto y tu papá es el único en el mundo que lo ha escuchado hablar. Eso hace que los demás piensen que está loco. ¿Ah, sí? ¿Eso crees? Debes ser de familia. Señor, tenemos que hablar. Sí, te escucho. ¿Para cuándo quieres el arca? De inmediato, muy pronto. Mi familia y yo no podemos solos. Solo somos cuatro. Deja de beber. Así harás más. No bebo cuando trabajo. Debes conseguir ayuda. Lo intenté, lo intenté. ¿Creen que estoy? Loco. Ya veo. Debo ayudarte de nuevo, Noé. Te lo agradeceremos después de todo. Solo lo hacemos por fe. No sabemos qué hacemos o por qué lo hacemos. O qué... Noé, ya lo dijiste. Ahora ve a dormir. Tendrás un día difícil mañana. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Noé. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estás roncando. A la derecha. Luego hacia arriba. ¿Cómo sucedió esto? No tengo idea. ¿Qué son todos estos números y signos? Son para construir el arca ¿Pero qué significan? No conocemos el código Yo sí, sé en dónde embona cada tabla del arca ¿Y cuándo aprendiste eso, padre? ¡Anoche! Murmullo, murmullo, ronquido, ronquido, murmullo, ronquido Aprendí a construir el arca Vamos a trabajar ¡Ah! 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 Queremos comida Japheth, ve por algo de pan Les daremos lo que tenemos Queremos más No sabe cuánto le daremos Porque pide más Siempre queremos más ¡Noé! ¿No me reconoces, amigo? ¡Soy Lot! ¡De Sodoma! ¡Lot! ¡Lot! ¡Sí, Lot! ¡Es Lot! Nunca te agradecí por salvarme Hola, Lot ¿Dónde está tu esposa? Muerta, acabada Se fue Lo siento Así es el mundo ¿Qué le sucedió? Ella decía que era la sal de la tierra Y al final Lo fue Se convirtió en una estatua de eso Miren Aquí está su dedo ¿Y qué estamos esperando? ¡Robemos el lugar! ¡Matemos a los hombres! ¡Y violemos a las mujeres! ¡O viceversa! Sí Algunos de ustedes morirán ¿Y qué? No puede ser peor que vivir, muchacho No, Rufus Son amigos míos Si te da miedo Nosotros los mataremos por ti No, Rufus No me da miedo ¿No esperaba eso? Me engañaste Me tomaste por sorpresa Sí Te diré algo con mi último aliento ¿Qué es? Es ¿Sí? Es Es ¿Eh? ¿Sí? Me parece demasiado, Rufus Llévenselo, muchachos Las botas son mías ¿Lot? ¿Qué? ¿Por qué te convertiste en homicida? Para vivir El señor te salvó entre muchos Gracias a ti, Noé Sí Él me salvó Pero no tenía trabajo Ni dinero Debí haber muerto en Sodoma Porque ser pobre es como estar muerto Solo que sigues respirando No, no Intenté vivir bien, Noé Pero moría de hambre Y como otros pobres Tenía el corazón roto por ser pobre Ló, tú eras casi un hombre decente Si tú eres así Que será el resto de la humanidad Mejor que no lo sepas Tú eres el único hombre decente Que he conocido en todos mis viajes Mira cómo es el mundo, Noé Si no perdiéramos nuestros corazones Pero todos lo hacen Y mira la oscuridad que hay ¿Construyes una casa? Es un arca ¿Qué? Un barco ¿Un barco? El señor El señor Todos creen que eres un demente Porque lo escuchas Pero yo te comprendo Eres el único cuerdo que queda ¿Sabes? Yo lo alabaría Si no fuera tan estricto Con las reglas y las leyes Les puedo testificar que es todopoderoso Prepárense, nos vamos ¡Monten! ¡Monten! ¿Están listos? ¡Namma! ¡Sem, cam, jafet! Buena suerte, Noé Me dio gusto verte de nuevo Cuando hables con el señor Agradecele por salvarme Y dile Que lamento que no valiera la pena ¡Vámonos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Les dije que estuvieran listos! ¡Monten! ¡Vámonos! ¡Monten! ¡Vámonos! ¡Despierta, Noé! Caminas dormido Sí, ahí está ¿La ves? ¡Obsérvala! El arca ¿La terminaste, señor? Sí, llegó la hora ¿Para qué, señor? Lo de Sodoma y Gomorra Fue una advertencia Pero no cambiaron Esta vez, en lugar de fuego y azufre Inundaré el mundo con mi llanto Lloraré cuarenta días y cuarenta noches Inundaré la tierra Y nada sobrevira ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Señor, no entiendo Cuando nos creaste, nos permitiste pecar ¿Fue acaso un error? Lo hice con esperanza Pensé que verían la diferencia entre el bien y el mal Y escogerían sabiamente Quería una nación de profetas ¡Misericordia, señor! Dale otra oportunidad a la humanidad No merecen ser barridos de la faz de la tierra Lo que hayan hecho Los pecados de la humanidad son muy grandes No hay nada Comenzaron odiándose uno al otro Y ahora se odian ellos mismos Destruyen de nuevo el mundo Los detendré y haré uno nuevo ¡Oh, no! Este nivel es para las aves Y los que se arrastran sobre la tierra Como las serpientes Y otros insectos No me gustan, Noé Nunca antes ni después Tienes que acostumbrarte a ellos Pronto serán nuestros compañeros de viaje Y este nivel es para los pequeños animales peludos ¿Cómo alimentaremos a esas criaturas? Dios lo hará Los almacenes están en popa No entiendo Hay espacio para los animales Pero ¿Dónde están las habitaciones para las personas? Nuestras habitaciones están en la proa No, me refiero a las otras personas Sí, bueno Te explicaré eso más tarde El nivel inferior es para las grandes bestias Estarán aquí para mantener el barco En equilibrio Con peso en el fondo El señor no terminó el trabajo, papá No hay timón Se supone que los barcos tienen timón ¿Verdad? Dios no quiso que lo tuviera Él quiere guiarnos sobre las aguas Navegaremos a la deriva A la deriva ¿Escucharon, hermanos? Navegaremos a la deriva ¿A la deriva? A la deriva Dejen de jugar, a trabajar Papá, ¿por qué el arca es tan grande? Tendremos compañía Insectos y víboras ¿Alguien que conozcamos? Animales Muchos animales Dios los está seleccionando Será un enorme desorden ¿Quién recogerá todo el excremento? Estoy segura que el señor no pensó en eso Cuando soñó esta idea Escoge a dos de cada especie Ya están en camino Noé Hay algo que no nos dices ¿Por qué el señor quiere a dos animales de cada especie? Para procrear ¿Por qué aquí? No, no Después del diluvio Para repoblar la tierra Habrá una inundación No inundación Un diluvio ¿Alguna nube acaso? Ni una nube ¿Ven algún animal? Ni uno Todo lo que haces es sentarte y beber Mientras la granja se arruina Y nosotros tenemos hambre Los ricos tienen orgullo Los pobres tienen hambre No hay ricos en este lugar Excepto Noé No lo entiendo Algo apesta aquí Eres tú Vete a dormir, papá Cuando quiera tu opinión Te la pediré Lo que me recuerda Aléjate del loco de Noé Y su mal nacido hijo Jafet ¿Qué nombre para un hijo? Jafet 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 Sacará de esta horrible pesadilla Sacará de esta horrible pesadilla Incluso le oraría al dios de Noé Ven a la cama, viejo borracho Beber Nunca lastimó a nadie He bebido durante 40 años De hombre y de niño Y nunca me ha hecho daño Muy bueno Debería preparar más Es el joven adecuado para Miriam Toda la familia está loca Todos se apartan de ellos En una forma son afortunados Pueden volverse locos Y nadie notaría la diferencia Debe ser por su dios Dijimos que lo adoraríamos también Pero honestamente No podemos acostumbrarnos A orarle a un dios No es natural No puede ser dios de todo No es lógico Así es No puede ser dios de las moscas Y los elefantes O el dios del trueno Y el mal aliento Ellos dicen que lo es Admiro a Noé en cierta forma No escucha lo que otros dicen de él Cuando lo llaman loco Solo olvida Y hace lo que quiere ¿Tú qué harías, padre? Si pudieras Ah, no lo sé Viajar Ver el mundo Y todas las criaturas Que hay en él ¡Cuidado, púbrese! ¡Eres terremoto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué sucede? ¿De dónde salieron? ¡Mira la nave! ¡A un lado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! 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 Vamos a parar Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar ¡Cuidado! Eriedzieć Vamos a llegar Noticias Vamos a llegar Y vamos a llegar Decesse estar aquí Oto Se divide más ¡Vamos! 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 Noé, el fin del mundo comienza mañana. Inundaré toda la tierra. Lavaré para siempre los pecados. ¡Vamos! ¡Vamos!